No los dejes de curar Muro levantado Los encontré Te estoy sanando Hay tres que van corriendo hacia Surs Sí, ya pasaron Pasaron por encima Último jugador en pie Quedan 30 segundos Luchaste bien Mil enemigos sigue en pie Spike plantada Calle antes Imparable Fue esto que estuve entrenando Como si la cable de tu manera creada Tenta de des Defensa Ere inhabitable. Veo alguien. Aquí. Cache on this. Quedan 30 segundos. Un enemigo sigue en pie. Quedan 10 segundos. No nos enfrentes. Con ese presidente ahí vamos. Por allá vamos. Muro levantado. Fuera de mi camino. Veo alguien. Aquí. Descansa. No dejaré caer a mis aliados. Un enemigo sigue en pie. Cache on this. A mi señal. Cuidado. Detectado. Viva. Inemigo detectado. oponente asesinato 2 2 2 2 2 2 2 Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Calle a un cuatro Voy, yo fui la espada Vienen por túnel Se acabaron las cromas, están muertas Descansa Me estoy sanando Se acabaron las bromas, están muertas Enemigo detectado Se acabaron las bromas, están muertas Ahora a través de ustedes Luchaste bien Dime, ¿dónde están escondidos? Cayó nuestro spike Quedan treinta segundos Un enemigo sigue en pie Calle a un tres A tu derecha, a tu derecha Veo a alguien Nura Volveremos a vernos Arrinconenlos Fuera de mi camino Un enemigo Un enemigo sigue fiel Un enemigo eliminado El último enemigo fue eliminado Ganan los atacantes Ahora son menos el daño que expliquimos ¡Suscríbete!